Buenos días, seguimos en Tragil, el lugar donde el señor Gautama dio el Sutra del Corazón y también donde después de la extinción del señor Gautama, se compilaron todas sus enseñanzas en lo que se llama el Tripitaka. Pero ya salimos de aquí rumbo a Nalanda. Nalanda es una de las primeras universidades del mundo, primero que las universidades europeas. Todo esto lo van a encontrar en el libro Buddha Dharma. Vamos entonces a ver qué es una universidad. Una universidad es una institución de enseñanza superior e investigación. Hoy en día, por supuesto, hay reglamentos que hacen que se defina que es una universidad a diferencia de las que no son. ¿Por qué? Porque si no, todo el mundo o cualquier escuelita por allí se podría definir como universidad. Esas definiciones yo no las tomo de ninguna parte, ¿verdad? Ahora, estas son análisis que hago a través de la historia y concibo de estas definiciones. Universidad viene de la palabra universal, que lo que allí se instruye tiene un carácter universalista. ¿Qué quiere decir universalista? Que no es la opinión de una persona ni de un grupo, sino que todo el mundo lo puede aceptar como cierto. Esto es muy difícil porque la vida no me llevó a mí a una universidad, me llevó a un conservatorio. Pero en el conservatorio, los conocimientos son universitarios. En Venezuela, en la época en que estudié, la música no se estudiaba en universidades, no estaba llevada a ese nivel, pero era un conservatorio que era igual que en una universidad. Pero lo que les quiero decir es que, si bien, cuando hice mis estudios terciarios, no me gradué en ninguna universidad, ahora he tenido que trabajar más fuertemente que si fueron estudiantes de la universidad. Porque tuvimos que crear la cátedra de enseñanza interna metafísica para la universidad de Miami, la universidad Vargas de Miami. Y no me sorprendió, por supuesto, ninguno de los requerimientos, pero sí me confrontaron a muchas cosas que tampoco me sorprenden porque he tenido ese rigor en todo lo que mi persona ha comunicado desde que estoy comunicando la enseñanza que va de 50 años, de que todo tenga un rigor universalista, que no sea lo que opina Rubén Sedeño o lo que opina Connie Méndez, sino que eso sea cierto y luego sea pasado por el tamiz de los grandes filósofos, grandes pensadores. Y Clara González, que se lo agradezco mucho, se confrontaba conmigo. Yo le decía, no voy a decirle que en específico porque no me puedo acordar, pero fueron muchas, un año trabajando en muchas cosas. Y ella me decía, Rubén, pero eso que tú estás diciendo, ya Platón lo definió como tal, ya Régel lo dijo como tal cosa, ya Descartes lo dijo como eso. Y entonces hay que ir depurando definiciones, hay que ir depurando todo hasta que quede un producto limpio, que es lo que se le va a comunicar al estudiante. No es tontería. Aunque la metafísica, tenemos planes de estudios que inicialmente la metafísica comenzó con esa manera de comunicar la enseñanza que es a amas de casas y obreros. Sin embargo, me he ocupado que esa información, aunque vaya destinada a obreros y amas de casas, tenga esa disciplina de que esté depurada. Por supuesto, hay un punto, y lo hablé con los universitarios cuando creábamos la cátedra, que es la parte mágica de la metafísica que no es científica y no se puede meter dentro de esos parámetros. Pero aún eso tiene que estar dentro de un marco de una lógica. ¿Me van siguiendo? Sí. Conglomerado de sabidurías, artes, ciencias, tecnologías, derecho civil y canónico, demás de otros saberes. Todo eso conozca una enseñanza de una universidad. Comprende varias facultades y confiere grados académicos legales. Eso, por supuesto, tiene exigencia. Hay personas que me llaman y me dicen, ah, pero ¿qué es esa universidad? Vargas, son muy exigentes. Yo me voy a retirar y digo, retírate. No vas a tener título universitario. ¿Qué te crees que los que se gradúan en una universidad son unos peleles? Han tenido que pasar todos ellos. La más grande, mejor lograda institución creada por el ser humano, con aspectos del segundo rayo, rayo de la sabiduría, del conocimiento, y del quinto rayo, es el de la ciencia. La primera universidad fue la universidad de Nalanda. Estamos hablando del siglo VI antes de Jesús. Después estuvo la universidad de Constantinopla o Pandirac Terión del siglo IV después de Jesús. Después están las madrazas. Madraza no es precisamente una madre. Muy grande. Las madrazas es ¿por qué? Porque, curiosamente, aunque critican tanto la invasión del islam en Europa, pero en Europa no había universidad, en Europa hubo un atraso tremendo en la edad media, y el islam trajo un gran progreso. Y trajeron las madrazas, que son los institutos de estudios del islam. No sé cuánta cultura islámica puedan tener, pero cuando uno penetra dentro de un templo islámico, ¿verdad? Hay un patio con una fuente donde son las purificaciones y alrededor, en algunas de ellas, hay habitaciones donde se estudian. Esto todo conforma lo que se llama una mezquita. Hay mezquitas con madrazas y hay mezquitas sin madrazas. Las madrazas son, por supuesto, las universidades y la más antigua, la madraza de Fátima. Y después la Universidad de Bologna del siglo VIII, tal vez pueda estar dentro de las universidades más antiguas de Bologna. Pero, como ustedes pueden ver, Nalanda las supera a todas. La metafísica, nuestros programas tienen nivel universitario. Nosotros cubrimos 50 cátedras. Por supuesto, estas cátedras tendrían que actualmente pasar por el rigor de las exigencias universales, mundiales, de lo que es una universidad. Cuesta mucho, al menos a mí me cuesta crear los programas porque he creado los programas. Y, por supuesto, supervisado por Clara González, por Alicia, que la adoro, le mando besos, que se me está viendo, que es la dueña y la directora universal de todas las universidades de su línea que tiene en el mundo, que me han ayudado en todo esto. Solamente hemos logrado conseguir para una cátedra, que es la de Metafísica, Enseñanza Interna Metafísica. Porque cuesta. Y la segunda, que ya verbalmente me fue aprobada, verbalmente es que les comenté el proyecto y me dijeron, sí, pero de allí, a elaborar todo, va a ser el de Metafísica Cristiana. Y va a constar de seis cátedras de Metafísica Cristiana. Para que sepan más o menos, la primera es Biblia, la segunda Jesús y la tercera María. Después la cuarta sobre los cuatedrales, después quinta sobre la historia del cristianismo y después la última sobre los santos. Podrá cambiar el orden cuando lo tengamos desorganizado. Muy bien. Nalanda, Universidad Antigua del Mundo, más de 2.500 años. Su nombre quiere decir lo que ofrece el lodo. Qué interesante. Despertar conciencia, sabiduría, meditación, iluminación. Centros de estudios del Sanatana Dharma, del Buda Dharma, de Astronomía, Medicina, Filosofía y Metafísica. Allí estudiaron y fueron maestros y también rectores. Nagarjuna, o el señor Kukumi. Aria Sanga, el tibetano, Chualdo. Les pongo los nombres con que se conocen. O sea, Nagarjuna se conoce también como el maestro Kukumi. Aria Sanga también como el tibetano, Chualdo. Naropa y Padma Sambhava, vienen de allí. Quien llegó el Buda Dharma al norte de la India, especialmente el Tíbet, Nepal y Bhutan. También, entonces, en este punto, en esta penúltima línea, tiene lectura muy importante. No sé si todo esto le interesa a todos los que me están oyendo, pero es de una suprema importancia. Se ha creído que el Buda Dharma tibetano nació en el Tíbet de la fusión de las enseñanzas del señor Gautama con los Bon. Los Bon eran una especie, no de religión organizada, de creencias nativas, un poco mágicas, nigrománticas, etc. Pero resulta que en nuestras investigaciones hemos ido descubriendo que antes que determinados términos usados en el Buda Dharma tibetano lo usaban, ya se usaban en la lata. ¿Qué es lo que he descubierto? El Buda Dharma no necesita, no quiere, no utiliza, no permite la utilización de imágenes. Es muy cristianismo. Está en los 10 mandamientos que no se hagan imágenes. ¿Siguen, Paco? Igual ha pasado con el señor Gautama, pero ¿qué le pasa a una mente a la cual no le instruye? Si le haces un dibujo, si le muestras una figura, puede entender mejor que si le hablas de forma abstracta. Y el Museo de Nalanda, cuando se empiezan a ver las fechas de escultura, cuando juegan un Padma Pani. Padma Pani representa el ser y un ser, no se puede usar, no se puede hacer un estatus, no se puede hacer nada con eso. Y, por supuesto, vas a Karmandú, que van a encontrar el tabla de Padma Pani, del ser interno. Uno de los 10 años después, Budismo tibetano, Buda Dharma tibetano. Eso lo inventaron los tibetanos, después no. No, porque antes que surgiera el Buda Dharma en Tíbet, ya en Nalanda había imágenes de Padma Pani. Esto es investigación personal. Esto es elucuración personal, el razonamiento personal. Lo que me da a pensar que los profesores de Nalanda crearon la imaginería tomándola del hinduismo, del Sanatana Dharma, para ayudar a la comprensión de muchísimas enseñanzas. Y, por eso, al salir de ver los restos arqueológicos de la Universidad de Nalanda, al frente vamos a ir de inmediato al museo. El museo no es muy grande. No sé si todavía no se pueden tomar fotos, pero la última vez no se podía. Pero podemos hablar y ver fechas de estatuas y darse cuenta que son estatuas que se han popularizado con el budismo o con el Buda Dharma tibetano, pero que no son libertades los que surgieron en la India, en Nalanda. Segundo, esta es la puerta a los restos arqueológicos. No creo que la hayan cambiado, porque durante 40 años me quedó un día de la muerte de la vida. Muy bien. Aquí está la palabra ruinas, no la usó. Ustedes han visto los restos arqueólogicos. Una ruina es algo arruinado. Esto no está arruinado, es lo que queda arqueológicamente. En la entrada, pues, lo van a ver. Y aquí es una explicación de la universidad. Esta es una de las entradas ya de la universidad, pero obviamente es dicha. Y esto es el momento más importante que queda. Pueden ver habitaciones de los ricos, hay gimnasios, hay de todo. Pero, en realidad, de los restos arqueológicos más importantes es esto. O sea, entrar, toda la línea recta, llegar acá, tomarse la foto, de rigor, es importante. Estuviste en Nalanda, en una universidad más antigua del mundo. Y salir, para irnos al museo de inmediato, que allí vamos a recobrar más la vida de lo que se instruía en Nalanda. Estas son las celdas. Bien. Y este es el museo. Bien. Entonces, aquí nos vamos al museo. Bien. Y esto es, imagínense ustedes, una figura de Vajrapani. Total, que no es budadharma metrano. Ya los hinduistas, perdón, ya los budadarmistas hinduistas, ya hacían este tipo de jesús. Vajrapani. 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 Vajrapani satua de vajrasatua. Pertenece al Vajra Kula. Vajra quiere decir cero diamantino. Darmapala o guardián del Dharma. Es el que custodia la enseñanza. Protector y guía del señor Naotama, cuando llegue a Karmandú podrán conseguir estatuas y tancas de Baja Kapani. En eso, no sé cuánto saben los que hemos nombrado facilitadores del culto de la alma, si todos están conscientes, cómo identificar una figura de Baja Kapani. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, Fernando, mi persona, estamos a la orden para, digamos, guiarlos en ese sentido. La última parada de todo este herido de instrucción va a ser en Karmandú a propósito, para que en el último día puedan comprar todas las cosas y se las lleven para sus estudiantes. No será artículo de emoción, no será artículo de rezo, pero sí de instrucción. Es importante. Lleva un rayo que es un símbolo, lo lleva en la mano derecha y generalmente alzado. Arrullándole cadela y vacío. A veces lleva los libros del dharma en la izquierda, a veces lleva otro elemento. No todas las figuras son exactamente. Es un ser de poder absoluto. Rey de Trayastrinsa. Es un plan. Se llevó caballo y madre del señor Nautama al Trayastrinsa. Les voy a enseñar a los, digamos, facilitadores del dharma, cuando vayamos a Sarapastit, y hay una esquina donde hay un pasaje de contacto con la Trayastrinsa y con Maghra Parana, por donde el señor Nautama se fue. Y, según las investigaciones de Fer Santo, aterrizó en Sancaza. Aterrizó en Sancaza. Fernando, cuando termine la excursión, se va a pasar en Sancaza. A ver, por el huequito, porque se llevó un trama. Aterrizó. Después que se fue por trabajo, aterrizó en Sancaza. Muy bien. Protector de todo bodhisattva. Convirtiéndolos en vulnerables de cualquier ataque, sea humano o invisible. Primero, los bodhisattvas del buddha dharma. Ok, bien. No se metan con los facilitadores de metafísica, porque usted no sabe si alguno de ellos tiene A barra PANI protegido. Y te va a ir mal. Lo que pasa es que el que lo tenga no lo va a decir. Y si alguien lo tiene, nadie se lo va a señalar. Porque eso se lleva en los hechos y no en las palabras. No se metan con la metafísica. Déjenla tranquila, porque la metafísica no se mete con nadie. La metafísica solamente se ocupa de instruir. No la roben. No vengan a robar a nuestros estudiantes. No vengan a engañarlos. No vengan a ofrecerles tarjetas de crédito. No vengan a ensuciar el patio de la casa que nos tiene ustedes. Se arruinan. Pero no es una maldición. Cuando me incorporé a la metafísica, ya tenía esa protección. Lo que he hecho, viviendo 50 años dentro de la metafísica, es ver que eso que estoy diciendo se cumple. Y después he descubierto que están atrás de todo esto, protegiendo. De ellos no se burla nadie. Y por eso la figura, como la imaginan los tibetanos, es un ser feroz, generalmente azul, echando fuego por todas partes. Pero efectivamente, esa es su feroz. Es un ser feroz, generalmente azul, es un ser feroz, generalmente azul, es un ser feroz, generalmente azul, es un ser feroz. Se le ocurrió hacerlo. Y amenazar a los metafísicos con los geocas, pues de alguna manera, para atraparlos, es un geocas. Una entidad benébola, pero con apariencia genética. Como las árbolas de las iglesias, cuando vaya a Notre Dame, van a encontrar estos demonios, que dicen que son desaguaderos del techo, pero son protectores. Aquí hay más, esto es Abadón Tesuaro. Imagínate, Abadón Tesuaro es una figura que se le atribuye a un putinama tibetano, y resulta que ya en la gana, está acá, son figuras del museo. Entonces, son figuras del museo. Escritos antiguos de la época, de la universidad, Samantavada. Imagínate, es que van a encontrar todo. Samantavada, de Ani Monsantua, de Vailoshana, que es el primer diario de Ani Monsantua. Ser interno del Manusimunda, Kakushaminda. Vamos a ir al lugar donde nació, se iluminó, y se fue a la Irmana, este ser. Son lugares insólitos, donde no va a nadie, que la gente lo usaba. Es considerado como un Adi Buda, Samantavada. El asunto del problema, que no es problema, porque se ha hablado así, de los Adi Budas. Los Adi Budas, depende de la escuela, pueden cambiar de nombre, o ser considerados determinados Budas, Adi Buda. Buda quiere decir Buda primordial. Después de investigaciones de años, metidos en los, mi persona, metidos en los monasterios, llegué a la claridad, de que hay un solo Adi Buda. ¿Cómo se llama? Bahra Dara. Bahra Dara. Bahra Dara. Bien. ¿Cómo en el Buda Dharma no hay un derecho canónico, alguien que institucionalice el conocimiento y las definiciones, como lo tiene la Iglesia Católica, que la tiene muy bien ordenada toda la religión? Sin pretensiones, porque lo hago solamente para ustedes, mi persona se tomó ese trabajo de hacerlo con el Buda Dharma. hacer un diccionario donde se defina y se ordene todo eso porque ellos no lo tienen. Tienen diccionarios pero no ordenan. Da igual decir que la Buda es Amantabhadra que decir que es Amida Buda, porque hay algunas escuelas que hablan de Amida Buda. El otro día tú me estabas hablando de un fragmento de una lectura de uno de estos maestros, ¿te acuerdas donde hablaba de que el más grande de todos los Budas? ¿No te acuerdas? No, no. Era algo pero muy luminoso, de una gran altura y ponía como adiduda a otro Buda. No me acuerdo, Mita. de quien era. Pero es el padrono de los Biharas. Los Biharas son los lugares donde se reúnen los Bikus. Fuente de las enseñanzas atemporales. En el Budadar no se encuentra que te hacen explotar la cabeza cuando explotan los cráneos allá en Manicarrita cuando te están llenando. ¡Pam! Imagínate, él es fuente de las enseñanzas atemporales. Vive fuera del tiempo y del espacio. Unión de la conciencia y el suñata. La unión de la conciencia y la nada en una urbana. O sea, de lo que él se ocupa, no se ocupa a nadie. Vive en los cielos tuchitas, colores blancos, creadores del primer grono de la tierra. Tiene características castellinas que son vigámbara. Vigámbara es de nudito, encueradito. Y, bueno, no sé, a lo mejor lo que me voy a llevar en este viaje, tenemos, en cada día nos llevamos Budas, Estatas, que no tenemos, pero creo que en esta me quiero llevar un Samantabada. No sé si lo habrá en Estatuitas o lo habrá o lo habrá en en Tanya, lo más seguro que en Tanya. Pero hay que le quédese a las escuelas de Tanya. Alrededor de la estopa de Soharyamunat van a encontrar escuelas y que van a ser subidas escaleras, esto, lo otro. ¿Tú han ido? No. ¿Quiénes me han ido aquí a Budan? ¿A Budan? a Karmandú. No, no, sí, a Karmandú. Bueno, los que saben ayudarán a los que no saben. ¡Yamantaka! Miren que lo venden cuando recién como del Budadharma y de tanto resulta que ya en la tanda se hablaba de Karmandú. Bueno, para que ha prohibido tomar fotos, escriban la industria que lo muere en la vida. No me pregunten. Este es Maitreya. ¡Ay, qué guay! bien, y está la universidad actual donde reposan los libros con los cuales ustedes estudian en castellano, formando parte de todo el saber, aquí están los libros del Triquitaca, aquí estamos donando nuestros libros a la biblioteca, al lector de la biblioteca, todo el mundo vino. Esto es como una hermosísima ceremonia. Bien, necesariamente no tenemos que venir en el bus, tenemos que ser estrictos, hablar juntos, ¿por qué? porque después de allí nos vamos a preguntar a dónde les cedo ahora la palabra a Fernando Candiotto porque es de dónde vamos que Fernando nos quiere escuchar. Y yo les enseguido la palabra. Gracias.